Soy un pobre rancherito que baje en el alto sierra. Vengo confiando en mi suerte, vengo a ver a una morena. Cada vez que bajo al pueblo de vez en cuando la miro. Al mirarla tan hermosa, mi corazón da un suspiro. Música Va a decirle que la quiero, que por ella sufre un hombre. Música Y se hace Rosalito, va a vivir entre las flores. Va a decirle que la quiero, que por ella sufre un hombre. Música Música Música